Yo me tomo el rojo, la cerveza fría, yo me tomo el rojo, la cerveza fría, porque mañana no llueve todos los días, porque mañana no llueve todos los días. Oye, cuando quieran regresar, yo lo recibo en mi lado, cuando quieran regresar, yo lo recibo en mi lado, que yo tanto yo me quito, pero aquí quiero replicar, con eso para que goce, te entrego de la vida. Yo me tomo el rojo, la cerveza fría, yo me tomo el rojo, la cerveza fría, porque mañana no llueve todos los días, porque mañana no llueve todos los días. Y por eso te dije que mañana no llueve todos los día, yo me quedaba con Carolina. ¡Suscríbete al canal!